Es el mismo bloque, son el mismo carro, claro. Miri, ¿qué quieren hacer? Coño, aquí una palabra, trabajar con los muchachos, aquí en la cancha, es un deporte. Cero... Cero... Malos vicios, vale, claro, cero vicios. Claro, vale, que tienen el vicio por otro lado, que agarren el balón y hagan ese balón de vicio, ¿me entiendes? Para que estudien, hagan deporte. Hay que hablar claro, papá. ¿Qué? ¿En cuanto a la comunidad nos ayudó la primera vez esta vez? Claro, porque nos están ayudando, porque la primera vez fuimos puro nosotros que están arreglando entre nosotros mismos la cerca y esto, y la porquería por los chamitos que se las soldan y broma. Ok, y ahorita, ¿cómo ha sido la ayuda? Ahorita sí nos están ayudando bastante, pues, a levantar la cerca. Pero, ¿qué? ¿a trabajarlo? Nos han ayudado a trabajar bastante también. Mano de obra. Mano de obra. Mano de obra, porque nos han trabajado para ayudarnos, para arreglar la cancha. Y ¿cómo hacen con los materiales y la vaina? Nosotros entre todo ponemos una ayuda, pues, para todo. Una ayuda para comprar alambre, batería y broma, pues. Ok. Y, por ejemplo, la soldadura y eso. La señora, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. Nosotros también soldamos. Miri, ¿cuántos chamitos más o menos juegan aquí en esta cancha? No, aquí juegan una parra. A veces suben como 40, 50 por allá abajo. No, por favor. ¡Gracias!